A la Presidenta del Senado se le quedó abierto el micrófono, por eso que yo siempre te digo, Diana, es que lo que pasa es que lo que le pasó a la Gemena Rincón puede pasarla a cualquiera en la tele. Yo siempre te digo, mira, hay dos cosas que yo le recomiendo a la gente. Primero, antes de ir a escucharlo, primero, uno, cuando estén con micrófonos y lo invitan a la tele, radio, cualquier cosa, esta lengüita que tiene mi camisa, cortenla cuando tienen el micrófono puesto, porque cualquier cosa puede pasar. Y segundo, nunca, nunca, pero tú me haces caso, nunca manden mensajes de audio en WhatsApp, porque eso... Cuando uno manda mensajes de audio en WhatsApp es publicarlo al universo, tú no sabes dónde va a llegar eso. Ayer a la Presidenta del Senado le pasó eso, se le quedó el micrófono abierto, le hizo un comentario a Jorge Pizarro al lado, pero yo creo que lo más gráfico de esa conversación fueron las risas. Las risas, malévolas. Escuchémoslo. Malévolas. Escuchémoslo. Escuchemos el extracto. ¿Cómo va a sufrir el próximo gobierno? ¿Cómo? ¿Cómo va a sufrir el próximo gobierno? Y yo voy a tomar palco de abajo. ¿Cómo va a sufrir el próximo gobierno? ¿Cómo? ¿Cómo va a sufrir el próximo gobierno? Y yo voy a tomar palco de abajo. Se ríe como Barrabás. ¿Se acuerdan de Barrabás? ¿Se acuerdan de Barrabás? La caricatura de Barrabás. ¿Y a Barrabás? No, hay un perro que se llama Barrabás. No estoy hablando de los Barrabáses de fútbol. Hay un perro que se ría. No, Patán. ¡Ah, Patán! Patán. Patán. Yo decía, ¿qué conexión? Era como la risa de Patán. Bueno, la explicación que dio la presidenta del Senado, ella da una explicación, después se le pregunta en un punto de prensa en el Congreso, y dice, bueno, primero estábamos discutiendo una indicación, una explicación como legislativa, y dice, bueno, el próximo Senado tiene una composición compleja, entonces, evidentemente, va a ser un escenario para el gobierno difícil. Y yo tomo palco porque el 11 de marzo de la mañana yo dejo, no tengo que administrar esa polaridad política, digamos. Terrible lo que le pasó. ¿Qué querís que te diga? Terrible lo que le pasó porque cuando, o sea, si a nosotros se nos queda abierto el micrófono. ¡Oh! Mira, yo me voy a hacer una cosa. No quiero ni pensar. No quiero ni pensar. En este programa, ¿dónde está? ¿Está quién está en sonido? ¿Está la Lexi? El Alexi no está aquí. Mira, yo a toda la gente, ah, Claudito, yo a toda la gente sonido les pago un sueldo adicional para que tengan excesivo cuidado con mi micrófono y liberen el de la diana. Yo coimeo aquí para que el micrófono de la diana quede abierto para que conozcan a la boloco chica, para que la conozcan como es. No, lo que pasa es que uno habla cosas, primero habla cosas íntimas y personales en comerciales y de repente hablo de otras personas, pero con cariño. ¿Tú te imaginas ayer? Mira, yo voy a contar una cosa. Ayer terminamos este programa. ¿No puedes contar las cosas que te he invitado? No, pero déjame, pero... Pero escúchame, señor. Ya. Yo te cuido, déjame. Ya. Cinco para la una, hicimos el último corte, a la una salimos, terminó el programa. Chao, chiquillos, chao, Camichu, la señora Alicia ya estaba por allá por Avenida Mata, ya todos se habían ido. No, la señora Alicia es la última que se va. La Safi también ya se había ido, la Safi se había ido antes. No, la Safi estaba confeccionando su usuario. Y nos quedamos los tres conversando, el Álvaro, tú y yo, en el estacionamiento. Si ese estacionamiento abriera. Si nosotros en ese estacionamiento hubiéramos tenido micrófono, y ese micrófono hubiera quedado abierto, ¡se acaba este canal! Yo lo digo así de claro. Y se acaban los otros canales, ni tu día, ni contigo en la mañana, ni buenos días. Es una hecatombe de la industria. Es verdad. Por eso que es muy complejo cuando usted tiene un micrófono puesto. La gente no lo entiende para la gente que no trabaja aquí, claro, que no está acostumbrada a tener un micrófono. Pero hoy día, déjeme decirle, que el micrófono de la senadora Rincón es el celular de cualquier persona en cualquier parte. Total. Porque hoy día en cualquier parte a uno le sacan el teléfono, ¡pam! Y ojo con los audios. Y los audios de WhatsApp. Y sobre todo los audios a los grupos de WhatsApp. A los grupos, aunque sean grupos de amigos, porque de repente esa cuestión, con la mejor intención de un amigo, se lo manda a otro y se pierde la trazabilidad del mensaje. Y hasta ahí nomás llegaste. Hasta ahí nomás llegaste. ¿Tú nunca has mandado un audio tan arrepentido y lo has borrado? Por supuesto que sí. Gracias a Dios que ahora la plataforma permite borrar mensajes. Antes, en la prehistoria digital, porque ahora todo es tan rápido, que antes uno, ¿se acuerdan que uno mandaba un mensaje en WhatsApp? Y quedaba, y fregaste. Y cagaste literalmente. Oye, pero ¿sabes qué? Igual es sospechoso cuando hay alguien que no te ha escrito mucho tiempo, o da lo mismo, que tú tienes un intercambio, digamos, habitual, y tú ves que borró dos mensajes. Ahí sospechosa la verdad. Eso yo encuentro que... Ahí yo creo que la plataforma se equivocó. Entonces uno pregunta, ¿por qué borraste los mensajes? Pero ¿por qué la plataforma notifica al otro señor que uno borró mensajes? O sea, si me van a dar la posibilidad. Yo no sé exacto. O sea, si yo, si la plataforma... Señores de WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat, o lo que sea que nos estén viendo en el Silicon Valley. Señor WhatsApp. Señor WhatsApp. Señor Juan WhatsApp. Si yo mando un mensaje de audio, o un mensaje de texto, una foto, lo que sea, y después me arrepiento por cualquier razón, y la borro, ¿por qué tienen que notificar al otro pelota? Sí, sí, una maldad. Es una maldad, porque igual te obligan a dar explicaciones. Y no me acuerdo, no pasó. Como dice Thalía, déjenme en paz. Ahora, lo peor no es que uno se arrepienta del mensaje que mandó, lo peor es que uno se equivoque de chat o se equivoque. A mí me ha pasado, pero poco. De persona. Pero es que... Eso es lo peor. Cuando te equivoca, es de persona. Hay un reel súper divertido respecto de eso. Llama un tipo a una señorita y le dice, Aló, mi amor, ¿cómo estás? ¿Bien? Mira, voy a salir del trabajo, quiero que me esperes así, 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 así. Así y así. Llego en dos horas. Entonces le dice, parece que se equivocó de número, le dice la señorita. Ay, disculpe, qué sé yo, no quería molestarla, le ofrezco todas las disculpas. Ya, pero ¿no va a venir entonces? Es un reel, es un reel que da vuelta bien simpático. Oye, ¿sabéis lo que pasó una vez en uno de los chats? Ay, no, no sé si lo puedo contar. Cuenta, pero cuenta, 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 cuenta. De curso. En un chat de curso. ¿De colegio? De colegio. No voy a decir de qué persona, de qué niño, de qué colegio. Ya, pero chat de papá. ¿De papá? Ya. Ay, es que esto es terrible. No, pero ella cuenta, lo cuenta. Y en esa época no se podía borrar. Una mamá mandó una foto. ¡Oh! ¡De ella! ¡De ella! ¿En serio? Sí. ¿Como de una casa? Como una foto, una foto sugerente. De ella. Al chat de papás. ¡Oh, wow! Al chat de papás de curso. Entonces... Después había una fila de papás de curso fuera de su casa. No, mentira. Pero imagínate, ¿te pasa eso? No, no. Es que yo también soy malo para sacarme fotos de Pilucho. O sea, sí. No estaba Pilucho. ¡No! O sea, trato... Lo que pasa es que hoy día... Pero lo que le pasó, volviendo al tema de la Senadora Rincón, tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Con cuán expuestos estamos en cualquier situación, en cualquier escenario. Hoy día, la verdad que uno está hiperconectado. Así que hasta en la intimidad, incluso uno podría estar expuesto a filtraciones de algún tipo. Entonces, hay que ser excesivamente cuidadoso de lo que uno comenta. Ahora, obviamente que uno no está con la conciencia de la exposición 24-7. O sea, te digo, insisto, si aquí un día continuidad se equivoca y aprieta un botón en comercial y nos vuelven a pinchar a nosotros. No, nos vamos a la... O sea, hasta ahí nomás llegó este programa, la carrera nuestra. O sea, todo, 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 todo. De hecho, vuelvo al tema de ayer en el estacionamiento. Imagínate esa conversación entre los tres que teníamos con Álvaro Suárez. Tú y yo, antes de subir al auto. Esa conversación que tuvimos a las personas que nos referimos. ¿Cómo nos referimos a esas personas? Es que... ¿Se hubiera filtrado? ¿En qué lugar estaríamos hoy día? Ay, no me hagas profundizar porque voy a contar en dos minutos. ¡No, no puedes contar! ¡No, no puedes contar! ¡Eso es riesgoso! Pero, mira, piensa tú si uno siempre, donde fuera, por delante tuyo, apareciera tú lo que estás pensando realmente. Por ejemplo, cuando entrevistas a alguien... Como que no puedas retener. Como que no puedas ocultar tus verdaderos pensamientos. Entras tú, pero antes que tú, tus pensamientos reales. O sea, yo creo que a este país le haría un gran favor, una suerte como de virus de ese tipo, porque somos los reyes de sí mismos. O sea, volviendo al tema aquí político, mira, ven para acá. Volviendo a esto. Sí, Jimena Rincón puede decir, mira, en realidad, estábamos diciendo la dificultad legislativa y yo me voy al once. Mentira. Mentira, ella dijo lo que opina. Lo que opina y uno puede estar de acuerdo o no con lo que piensa Jimena Rincón. Pero eso es lo que ella opina. Más que lo que ella opina, yo creo que ella dio un hecho a la causa. Efectivamente, le va a tocar difícil al próximo gobierno en el Senado. Va a ser un Senado. Pero yo insisto que ahí lo más gráfico es la risa. Bueno, pero por qué, por qué, yo no estoy de acuerdo, quizás, y da lo mismo lo que uno piense. Pero por qué uno debería inferirle, a ver, no inferirle, sino que por qué uno debería juzgar la intención. A lo mejor ella, la democracia cristiana primero se ha declarado un partido de oposición al gobierno. Primero. Segundo, efectivamente. Pero hay algunos que no están de acuerdo. Bueno, pero algunos. La señora Carmen Frey ha dicho que no van a hacer oposición al gobierno. Bueno, pero sí o no, no un partido de gobierno. Entonces no tendría por qué Jimena Rincón, digamos, tener una opinión distinta. Y lo otro es que ella dice, bueno, yo tomo palco porque a lo mejor, sí, quiero mirar. Ahora, lo que pasa es que la interpretación que se hizo en redes sociales que ella iba a disfrutar, eso es. No es que ella tome palco y se sienta a descansar luego de haber estado en la presidencia del Senado. Lo que se infiere a partir de lo que ella dice y cómo lo dice es que ella va a disfrutar en el palco. Cuando uno se siente en un palco, uno admira un espectáculo. Entonces lo que ella... ¿Por qué la gente la llamó desde miserable, hipócrita, tal y cual? Porque la inferencia que se hizo a partir de ese diálogo es que ella no solamente iba a descansar, sino que tomar palco, cuando uno dice tomo palco, es una frase, es una frase. Como usted dice el señor en su casa, yo tomo palco, ¿qué es lo que quiere decir? Es que uno se va a sentar a admirar, a disfrutar de algo. Y el espectáculo en este caso, para ella, según esa frase, era las dificultades del gobierno. Entonces eso es lo chocante. Cuando ella hace esa explicación en el Congreso de que se va a ir, que ya no va a ser presidenta del Senado, sí, todo eso son hechos reales. Pero la frase tomar palco tiene una interpretación, tiene una derivada. Y esta foto había sido en la mañana, ¿no? Sí. Ella había estado en la moneda chica, de hecho la Katy conversó con ella saliendo en la moneda chica ayer en la mañana, ¿no? Antes del audio. Oye, yo, en todo caso, ¿qué le habrá pasado a ella cuando se dio cuenta que se le quedó abierto el micro. ¿Qué le habrá pasado de recorrer un líquido frío por su columna? Una persona muy sabia una vez me dijo algo que... Escuchen aquí, están todos hablando en escena. Escúchenme, todo el equipo, porque esto va para todo el equipo y para toda la gente en su casa. Este es un consejo de una persona que tiene 178 años, que ha vivido los últimos eventos desde más o menos la firma de la Constitución de 1883 hasta hoy día. Desde la Revolución de Balmaceda esta persona viene diciendo lo mismo. Don Jaime Leito. No, don Jaime, sí, sabemos quién más joven. Nunca, y esa es una regla que uno tiene que tener siempre. Yo sé lo que vas a decir. En el mundo como vivimos hoy día, nadie puede sostener en privado algo que no está dispuesto a luego reconocer en público. 100% de acuerdo, pero la diferencia es la forma. Sí. En que uno sostiene algo, porque tal vez en el fondo, de hecho ya salió y explicó sus dichos y lo dijo, dijo exactamente lo mismo que había dicho, pero de otra manera. Entonces, la forma, la forma es súper importante. Sí, ¿por qué? El fondo, por supuesto, pero también la forma. Pero esa forma también... Entonces, uno a veces con los amigos se relaja y usa términos. Lo que pasa es que cuando uno dice la forma, la forma también tiene una carga simbólica. O sea, también tiene un significado. Es distinto si yo digo que... Es distinto si yo digo, bueno, es que difícil se me irá el próximo gobierno. Yo, por suerte, voy a estar fuera de la presidencia del Senado. Esa es una cosa, que decir, yo tomo palco, jajajajaja. Porque el tomo palco es una frase que tiene una carga, porque significa algo más que simplemente estar fuera. Que cambia el fondo. Significa que uno goza. Cuando uno está en un palco, ¿qué está haciendo uno en un palco? Si el lenguaje es perfecto. Cuando uno está en un palco, uno está súper bien ubicado, en una gran posición para ver algo, para admirar, para disfrutar de un espectáculo. Por eso uno habla del palco. Entonces, yo tomo palco, quiere decir que yo me siento y miro esta situación que se va a dar, que en el caso de la conversación de ellos era las dificultades del próximo gobierno. ¿Qué puso Jimena Rincón en sus redes sociales? Tomemos palco y le damos lo que dice la senadora Rincón. No leo nada. Eres perversilla. No leo nada porque aquí se pixela la pantalla. A ver. Hoy yo no traje la... Se me quedaron en el lado. Viste que uno no lee nada. A ver, me voy a poner lo antiguo. Pero está no, pero no se lee porque las... ¿Cómo está, don Jaime? Buenos días. Dice... ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, don Jaime. Salúdeme. La Jimena Rincón dice, A petición del presidente electo, Gabriel Boric, hoy nos reunimos para analizar la última semana del trabajo legislativo, conversar sobre proyectos urgentes e importantes. Me comprometí a coordinar con los comités parlamentarios para entregar una lista con los proyectos a priorizar. Esto fue ayer. Claro. Hace 17 horas. Y después, bueno, la gente la... Ah, y ahí la escriben desde el palco. Desde el palco. Suelten el palco. Suelten el palco. ¿Cómo ha sucedido tu gobierno? Nos decía la doctora. ¿No que ibas a tomar palco? Claro. Lo que pasa es que la interpretación que se hace de la frase tomar palco es, yo tomo palco. Ahora, uno podría también decir, sí, ya toma palco, quizás. Quiere decir que... Quiere decir que... Que va a descansar de la... Es que también tiene que tomar palco. Tiene una connotación como de no involucrarse. Y de placer, pues. Voy a mirar desde afuera sin involucrarme. Claro. Como desde afuera del... Y disfruto de algo. Si el palco es para disfrutar de un espectáculo. Como yo tomo palco cuando tú haces las ceras en este programa.